En el marco de las ferias y fiestas del municipio de San José de Miranda, se llevó a cabo su tradicional carnaval campesino. Buenas tardes, mi nombre es Lady Yolanda Caballero Correa y estoy representando a la vereda de Carbonera, La Palma, Monterredondo. Mi carroza viene representando al departamento de Nariño y como ustedes pudieron ver es Cerraemos el Cuy, que es la comida típica del departamento de Nariño. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Laura Melisa Ortiz, soy la representante de las veredas de La Espinal, Popagá, Villapáez y Cutaligua. En el día de hoy represento al departamento de Luila y mi carroza trae el tema del bambú. Buenas tardes, mi nombre es Marliviana Figueroa Ortiz, estoy representando las veredas de Tierra Blanca, Versalles y Tequia, también el departamento de Santander. Bueno, la carroza está representando el plato más típico de Santander, los colibrí donde demostramos la paz y la armonía, el sombrero de la campaña del señor alcalde, como también los campesinos donde demostramos que los mirandinos trabajamos a diario. Bueno, muchas gracias, mi nombre es Lady Carolina Sandoval Torres, vengo representando a la vereda de Villa Jardín, Yerbaonato, Yerbaonavaja y también el departamento del Llano. Bueno, toda la gente de Málaga, sin lugar a dudas, está viendo cómo fue este carnaval, ¿qué les podemos contar a ellos y la invitación para que ellos todos los años vengan y participen de esta feria? Pues que las ferias de Miranda son muy lindas y que no hay motivo para perdérselas. Buenas, mi nombre es Tatiana Rodríguez, Vengo representando a la vereda del Pozo, Locos Guta, El Alto y de Costa. Y mi caroza, el representante del departamento de Medellín, en especial a las ferias de las Flores. Invito a todas las personas de Santander y en especial a García Rovira, de que vengan el próximo año y disfruten las ferias y fiestas de Miranda, el pueblo bonito de Santander. Mi nombre es Tatiana Rodríguez, Vengo representando a la hermosa vereda de Cruz de Piedra, Cucherito y Cucurucho. Bueno, ¿cómo ve usted el apoyo que le brinda también los habitantes del municipio de San José de Miranda y la gente del campo? Excelente, muy excelente. Bueno, ¿qué representación tenía en este momento? La coreografía estoy también representando el hermoso departamento de Bayacá, La Cuna de la Libertad, un departamento muy hermoso, muy bello y una cultura excelente. El don Jair. Hay un pelo muy bonito y ese gracias a tu vida, Miranda lleva por nombre y es donde hay alegría. Llega en el mes de febrero y las fiestas celebramos, en honor a la patrona, a ella es la que ofrendamos. Es un pueblo con artistas que brinda mucho placer, que ha sido reconocido el más lindo de Santander. Es un pueblo con artistas que brinda mucho placer, que ha sido reconocido el más lindo de Santander. El parque de la atracción, con su fuente tan bonita, y en junio con yuca y papa comemos la gallinita. Y luego al hermoso templo, todos vamos a explorar, la Virgen de los Remedios, ¿cómo nos va a ayudar? Es un pueblo con artistas que brinda mucho placer, que ha sido reconocido el más lindo de Santander. Es un pueblo con artistas que brinda mucho placer, que ha sido reconocido el más lindo de Santander. ¡Sabor! ¡Sabor! También para la salud, existe el hospital, y luego bien curaditos, nos vamos a un cafetal. Y al finalizar el año, vivimos la Navidad, con todos los matachines, como en lo tradicional. Es un pueblo con artistas que brinda mucho placer, que ha sido reconocido el más lindo de Santander. Es un pueblo con artistas que brinda mucho placer, que ha sido reconocido el más lindo de Santander. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Es que piensa Juan José de Miranda!